Tú tienes acceso a muchas otras encuestas independientes que algunas se publican y otras que no. Pero las nuestras dicen que estamos hablando entre 53 mínimo hasta 53, 54. Pero hay encuestas incluso, miren la encuesta Signal, si ustedes ven, es una de las encuestas más prestigiosas de Estados Unidos. Según el New York Times, la mejor encuestadora del 2018. Y nos da también una diferencia en primera vuelta de 54% o 55, no recuerdo exactamente. Pero esa misma también te lo dan muchísimas otras encuestas que se han ido publicando. No hay solamente una sola encuesta que dice que no nos vamos en primera vuelta. Y ustedes van a estar seguros que esa encuesta va a variar sus proyecciones ante las elecciones.